¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión vamos a tener un versus entre dos juegos que comparten dos mecánicas que es colocación de trabajadores y creación de mazos. Y espero que con esta comparación les sea fácil para ustedes decir cuál les podría gustar más. Pero bueno, vamos a hablar de Lost Ruins of Arnak contra Dune Imperium. Como dije, mucho de la comparación viene gracias a que comparten estas dos mecánicas. Las resuelven de manera muy similar en el manejo de cartas. Sin embargo, en sus fases, acciones que hay que hacer y demás, hay mucha diferencia. Y eso es lo que quiero que exploremos. Ahora, si lo que quieres es saber cuál me gusta más. Primero quiero decir que los dos son muy buenos juegos. La verdad, me gustan bastante ambos. Pero hay uno que se adapta más a mi estilo de juego y lo que busco en los juegos de mesa. Y para mí, Lost Ruins of Arnak es el juego que prefiero. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar un poquito de cada juego. Y luego vamos a compararlos en temas más específicos. En Lost Ruins of Arnak lo que vas a estar haciendo es guiando tu expedición de exploradores. Descubriendo la isla perdida de Arnak. Vas a estar llevando registro de lo que encuentras. Te vas a topar con monstruos. Prácticamente va a ser un Indiana Jones en el cual vas a encontrar artefactos. También vas a equiparte y vas a explorar la isla. Esa es la temática principal en Arnak. Mientras que en Dune Imperium eres el jefe de una de las casas de Landstrat. Y vas a tratar de expandir tu influencia y prepararte para el conflicto que se aproxima. En Lost Ruins of Arnak tienes únicamente dos trabajadores. Los tienes desde el inicio y no vas a conseguir más. Lo cual hace que siempre sientas que te falta un trabajador para poder hacer las acciones que quieres. No hay una fase específica en Arnak para colocar tus trabajadores. Sino que las rondas se componen de varias acciones que los jugadores pueden llevar a cabo. Una de ellas precisamente es llevar a su trabajador a una locación en el tablero para poder recibir recursos. Los espacios a los que precisamente van estos trabajadores en Arnak no son fijos. Únicamente los del inicio del tablero siempre van a estar. Pero mientras vas explorando la isla vas a ir descubriendo diferentes locaciones. Hay una cantidad de losetas que vas a poder poner en el tablero y no siempre vas a ver las mismas. Sin embargo tampoco es como que haya una gran cantidad de losetas como para decir que vas a tener varios juegos sin ver las mismas acciones. Otra cosa es que como solamente tienes dos trabajadores realmente nunca se siente tan competido los espacios. A menos de que haya un recurso que todos los jugadores quieran. Ahora en Dune vas a estar jugando por fases. Va a haber una fase específica en la que vas a poder comprar cartas. Una fase específica en la cual vas a poner a los trabajadores. Y otra fase donde vamos a estar peleando entre nosotros. Específicamente en esta fase de trabajadores los espacios son fijos en el tablero de Dune. Por lo que siempre sabes qué espacios están disponibles y qué recursos puedes conseguir. En cuanto a trabajadores empiezas con dos. Sin embargo hay posibilidad de conseguir un tercero. Y está el espacio para conseguir un cuarto trabajador o un trabajador extra que nada más un jugador por ronda va a poder conseguir. Sin embargo al tener más trabajadores, hacer espacios fijos, se siente un poquito más cerrada la colocación de trabajadores en Dune Imperium. Además de que hay recursos que son específicamente para ciertas acciones. Por lo que si alguien se lleva el recurso que tú querías. Muy probablemente vas a estar ahí buscando alguna otra alternativa. Pero se siente más duro el bloqueo en este juego. En cuanto a la construcción de mazo, aquí sí cambia un poquito. Arnak tiene una mecánica un poquito diferente en donde las cartas que compras las vas a mandar al fondo del deck. Esto hace que al inicio del juego tienes inmediatamente acceso a las cartas que compras. Pero conforme vas creciendo el deck, también va a ser más lento el que puedas ver dichas cartas. Mientras en Dune Imperium lo que haces es la construcción de mazo tradicional. En donde las cartas se van a tu pila de descarte y cuando tengas que robar se barajea todo. Lo cual hace que sea un poco más aleatorio el momento en que vas a conseguir las cartas que acabas de comprar. En Arnak también las cartas son una estrategia para conseguir puntos de victoria. Ya que todas las cartas tienen un valor. Mientras más cartas compres, más puntos vas a obtener. Pero también vas contaminando al deck haciendo que tus robos no sean tan óptimos. En Dune Imperium de repente está la posibilidad de conseguir puntos de victoria cuando compras una carta. Pero no es tan marcado como en Arnak. El uso de las cartas en los dos juegos también es parecido. En el hecho en que vas a tener que decidir si la carta la vas a usar por su acción o recurso. O la vas a usar como transporte para poder llevar tu trabajador al tablero. Y esto hace que tengas que decidir si usar la carta o sacrificarla para poder hacer las acciones en el tablero. Ahora hay otro aspecto en Dune Imperium que me gusta bastante. Y es la posibilidad de crear combos con el deck que estás armando. Hay ciertas cartas que les importa que tengas influencia en algunas casas. O que tu deck tenga cartas de la misma facción para funcionar entre sí. Esto no sucede en Arnak. En Arnak simplemente estás acumulando cartas. Hay una que otra que funciona bien entre sí. Pero nada tan marcado como un combo como podría suceder en Dune Imperium. Como dije, en Dune Imperium vamos a estar jugando por fases. Y una de esas fases es la de revelar tu mano y conseguir los recursos que dicen las cartas. Esto implica que durante la fase de poner trabajadores vas a tener que decidir qué carta no te va a brindar recursos para la compra. Esto hace que las decisiones de administración de manos sean muchísimo más importantes e impactantes en el juego. Sin embargo en Arnak este aspecto es muchísimo más libre y se siente menos castigante en este aspecto. En cuanto a temática debo decir que ambos juegos son muy temáticos dentro de lo que ofrecen. Sin embargo creo que es muchísimo más fácil de acercarte a la temática de Arnak sin saber nada previamente. Y no puedo decir lo mismo de Dune. Todo mundo se puede familiarizar con la temática de ir a una isla, explorarla, ver qué encuentras y pelear con alguno que otro monstruo. Entonces en ese punto siento que la temática de Arnak es muy buena, el arte lo refleja bastante. Sin embargo creo que es un poquito genérica. Ahora bien Dune creo que también es muy temático. Puedes ver algunas cosas desde cómo se comportan algunos personajes a algunos combos que se hacen entre las cartas. Pero realmente siento que si no conoces todo el mundo de Dune no vas a poder apreciar lo temático que es este juego. Esto sin duda puede ser un punto a favor o un punto en contra. Si eres muy fan de Dune creo que vas a encontrar mucho flavor, mucha temática en este juego. Sin embargo si no conoces nada sobre este mundo y tus amigos tampoco les interesa mucho. Creo que si va a ser un poquito complicado que se interesen en jugarlo únicamente por el tema. Ahora he mencionado muchas veces que Dune es un juego que va por fases y esto afecta el flujo de juego. Dune se siente un poquito mecánico, tiene sus razones de por qué debe de ser por fases. Pero la libertad de Arnak de permitirte administrar tus acciones como quieras y mientras las puedas seguir pagando hace que se sienta muchísimo más fluido el juego. Sin embargo esto tiene un costo. Todas las acciones en Arnak se van a regir por poder pagar la acción. Ya sea con un trabajador, con una carta para el transporte, con una carta para la acción o con recursos para hacer las diferentes acciones que puedes hacer en el juego. Esto hace que si un jugador se queda sin dichos recursos, ya llámese cartas, trabajadores, este jugador va a tener que pasar y muy probablemente va a ver cómo juegan las demás personas en la mesa hasta que ellos se queden sin recursos. Si los jugadores ya tienen el mismo nivel de habilidad, muy probablemente va a ser uno máximo dos turnos lo que vas a tener que esperar. Sin embargo, si hay alguien ya muy experimentado, puede que sí haya hasta cinco turnos ahí la otra persona esperando. En Dune Imperium, sin embargo, aunque puedes terminar tu turno, se siente como una decisión estratégica ya que estás guardando ciertas cartas para poder comprar en ese momento. Además de que en cuanto pasas, es cuando compras, lo cual te permite ganarle las cartas a los jugadores. Ahora, en cuanto a componentes, realmente no hay comparación. Los Rains of Arnak le gana sin duda alguna a Dune Imperium. Desde los tokens hasta la calidad de cartas, el cartón que utiliza y todo. Sé que hay una expansión que está próxima a salir. ¿Dónde se van a incluir componentes de lujo para Dune Imperium? Sin embargo, pues eso va a costar extra y es algo que tienen que tener en consideración. En Dune Imperium todo es un poquito más funcional. Cubitos, trabajadores un poquito más genéricos y demás. Ahora, sé que he estado hablando mucho de Dune Imperium de la parte estratégica y he hecho sonar que Lost Rains of Arnak no es tan estratégico. Esto es más que nada por la naturaleza misma del juego. Tengo otra manera de explicarlo más que decir que Dune Imperium es una carrera de velocidad, mientras que Lost Rains of Arnak es más un maratón. Esto hace que las decisiones que tomes en Dune Imperium sean más impactantes y de manera inmediata. Y las que tomas en Arnak muy probablemente las vas a ver reflejadas hasta el final del juego. En Dune Imperium vas a estar compitiendo por conseguir 10 puntos de victoria. El primero que lo consigue es el ganador y si te empatan, bueno, ahí sí importa quién haya conseguido un poquito más. Mientras que en Arnak vas a jugar por las 5 rondas y al final del juego el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador. La manera en que los consigues hay muchas formas y te puedes especializar en la que a ti se te antoje. En Dune Imperium también hay rondas, pero es como la condición de fin de juego alterna. La principal es tratar de conseguir esos 10 puntos de victoria. Ahora, en cuanto a interacción, te preguntaría más qué tipo de interacción quieres tener. La interacción en Lost Rains of Arnak no es tan confrontacional. El hecho de que lo más que voy a hacer es ganarte una carta, ganarte un espacio, quitarte un bono. Mientras que en Dune Imperium sí hay combate. No quiere decir que vas a estar peleando todo el tiempo, de hecho es muy estratégico el momento en que decides pelear. Hay veces que el bono que ofrece la victoria en la guerra vale la pena que te arriesgues y de repente hay veces que puedes dejar pasar esa batalla para seguir juntando tropas. Ahora quiero mencionar algunos detallitos que no me terminan de convencer en los dos juegos ya que no son juegos perfectos. En Dune Imperium tienes poderes asimétricos que realmente no son tan impactantes. Ninguno de estos poderes te va a indicar qué estrategia tomar, por qué recurso irte o algo por el estilo, sino que son solamente pequeñas ayuditas que puedes tener en el transcurso del juego. Va a haber veces que sí van a impactar o te van a dar alguna jugada muy buena, pero en general no van a tener tanto impacto en el juego, ni es como que sientas que los jugadores vayan a decir que tienes un mejor personaje que ellos. Uno de mis grandes peros también es el número de jugadores con el que puedes jugar. En Dune Imperium realmente lo vas a jugar con tres. Si quieres jugarlo con dos, se recomienda ampliamente poner un automa y si lo vas a jugar en solitario tienes que jugar con dos automas y aquí es donde el modo solitario de Dune Imperium no me termina de convencer. No me gusta mucho el tener que estar dando tanto mantenimiento a las inteligencias artificiales en un modo solitario porque de repente siento que descuido mi juego. Si para ti esto no es problema, entonces puedes omitir esta impresión mía, pero para mí mientras más me tengo que hacer cargo de una inteligencia artificial, menos atención presto a mi juego y de repente no lo disfruto o cometo errores por lo mismo. Hay una aplicación que permite ayudarte en el modo solitario, pero no es más que sustituir el deck de cartas. Aún así tienes que darle todo el mantenimiento a los turnos de las inteligencias artificiales. Otra cosa de la que no soy tan fan de Dune Imperium es que de repente si un jugador se empieza a acelerar en la carrera, todos los demás se van a enfocar en detenerlo. Esto pues sucede con cualquier juego de carreras en el que tu intención es llegar antes que la otra persona. Si no puedes alcanzarlo, hay que buscar la manera de frenarlo. Ahora las cosas que no estoy del todo convencido de Narnak, te dan dos tableros, bueno un tablero con dos lados, en el cual realmente no hay tanta diferencia. Hay alguna subida de costos, se vuelve un poquito más castigador, pero la experiencia se siente prácticamente igual. Me hubiera gustado que jugaran un poquito más con el otro lado del tablero. Otra cosa que no soy tan fan de Arnak es en el hecho de que prácticamente no te importa lo que los demás están haciendo. Entonces esa parte de los Ruins of Arnak también es para que lo tengan en consideración. Y finalmente como vas a estar tratando de conseguir más puntos que los demás, los últimos turnos, salvo que tengas una estrategia muy planeada o hay algo que quieras conseguir, vas a estar arañando los puntos de donde puedas. Puede que sea que vayas a matar un monstruo, que vayas a comprar un montón de cartas, todas las que puedas. Entonces el cierre de juego de los Ruins of Arnak se siente un poquito anticlimático. Pero bueno, ¿por qué te gustaría Dune Imperium o por qué te gustaría los Ruins of Arnak? Dune Imperium te lo recomiendo si te gusta tener interacción más confrontacional con los jugadores. Si eres fan de toda la temática de Dune, de los libros, estás emocionado por la película que va a salir, no le pienses más. Dune Imperium es tu opción si es que tienes que decidir entre uno u otro. También si te gusta que tus decisiones tengan impacto de manera más rápida y se sienta más estratégico, creo que Dune llena esa parte. Y finalmente si te gusta tener un objetivo claro de juego, creo que Dune lo ofrece. Ahora, ¿por qué te podría gustar los Ruins of Arnak? Es porque permite una variedad de caminos a la victoria. Va a haber un juego en el que te vas a enfocar en subir tu track de investigación, otros donde no te va a importar, pero te vas a enfocar en estar explorando y derrotando a los monstruos. O puede que simplemente te dediques a experimentar a ver qué hacen todas las cartas y consigues tantas puedas. Esa flexibilidad me agrada bastante en Arnak. Y al mismo tiempo, el flujo de juego se siente muchísimo más rápido. Lo siento más fluido, valga la redundancia. También creo que ambos juegos se beneficiarían muchísimo de que haya expansiones. Ya hay uno en camino precisamente para los Ruins of Arnak, donde va a meter personajes con poderes asimétricos y alguna que otra cosilla por ahí que se ve bastante interesante. Hay que ver cómo funciona. Y también hasta donde sé, hay planes para expandir todavía Dune Imperium. Ahora, si ninguno de estos juegos te terminó de convencer, si lo que buscas es un juego con estas mismas mecánicas, pero muchísimo más enfocado al aspecto de carrera, te recomiendo bastante Lois & Clark. Y si lo que buscas es un juego con estilo europeo, pero que tenga un poquito más del estilo de toma de decisiones de Dune Imperium, en donde vas a tener que decidir muy bien en qué momento usar o no usar tus cartas, creo que Endless Winter puede ser una mejor opción para ti. Pero al final del día, estos son dos muy buenos juegos que la verdad recomiendo les eches un ojo si es que algo de lo que dije aquí te llamó la atención o si eres fan de los mecanismos de construcción de mazos o colocación de trabajadores. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!